A Freddy le puede faltar una estiradita más antes de correr, pero hay algo que es infaltable. Ya calenté, ya estiré, ahora faltan de distinción. Nos vamos a buscar a tu mamá, vámonos. El árabe Freddy Valerín, así se hace llamar este vecino de San Pedro de Montes de Oca. El corredor que fue prisionero de las drogas, pero liberado, como dice él, por el amor de Dios. Pasa un vehículo y de la parte de atrás, de la ventanilla de atrás, tiran una manzana. La manzana pasa frente a mí y pegan el caño. Y entonces yo me voy detrás de la manzana. Dios guarde, alguien hubiera competido conmigo por esa manzana porque nos tenemos que matar ahí por esa manzana probablemente. Y entonces yo levanto la manzana y veo que tiene un mordisco. Entonces la paso contra la camisa, supuestamente limpiándola, y ahí me la comí. Y me supo, ¡deliciosa la manzana! Fue cuestión de tiempo, mediante el uso de sustancias para meterme en seriosísimos problemas, hasta que no me quedó más, no me quedó más que rendirme, buscar ayuda. La historia de cómo se convirtió en el árabe de las carreras nació por su hermano, quien es también corredor, el famoso indio Leo. Me dice, mira, ¿y por qué no corres? ¿Por qué no te mandas a correr? ¡Qué bonito sería! Y le digo yo, tal vez. E empecé caminando suavecito a trotar y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hasta que, cuando me di cuenta, ya estaba corriendo que uno, que dos kilómetros. Y ya me invitó mi hermano a la primer carrera que hice, una carrera del extinto Banco Banzol, ahí detrás del Mall San Pedro. Resulta que me dice mi hermano un día, mira, ¿y por qué no te pones algo en la cabeza para que te distingas? Y yo, no, puede ser, ya está, ya lo perdimos este maje, pellejeándome a mí para que yo vaya a ser un ridículo. Y resulta que, bueno, ya vino, trajo un paño, me lo puso, trajo una cintilla, me la puso y me dice, asomate al espejo. Y entonces hago yo así. Y digo yo, mira, si lo único que me falta es el camello. El agradecimiento eterno para Luis Gabelo Conejo Jiménez, ex guardameta de Italia 90. Lo conocí en San Ramón, leyó el mensaje y le llamó mucho la atención. Qué buen mensaje, me dice, mira, te felicito y qué bueno que estás haciendo ese trabajo. Y me dice, vieras que yo traje un turbantito de Egipto cuando fui con la selección de Ronald González. Entonces, me dice, y entonces creo que ese turbante le va a ser más útil a usted que a mí. ¿Y ese camellito cuál es la historia? ¿Cuál es la frase que usted anda diciendo por todo lado? Ando buscando la mamá de mi camello y entonces a veces hay grupos de damas por ahí y sobran mamás para el camello. Pero no, ya el camello tiene mamá. Ah, sí, ya el camello tiene una mamacita. Eso está perfecto, pero resulta que andábamos en busca de una nieta y ya la encontramos. Resulta ser que la nieta trabaja aquí en el canal y es a Mayraní. Les presento a la nieta con nombre árabe. O sea, no tuve que ir ni muy lejos para encontrarla. Aquí la tenemos. Aquí tenemos a la nieta, la nieta árabe. Aquí tenemos a la nieta, la nieta, la nieta, la nieta.